Hoy es un día en el que estoy contento, contento porque peleé contra todo pronóstico, contra todos los medios, contra todas las previsiones, contra todos los tiranuelos por la democracia en Venezuela. Y Venezuela ganó. Venezuela ganó. Los demócratas, los demócratas venezolanos, todavía con 85 presos políticos en la cárcel, todavía con más de 20 estudiantes, un año y medio, 14 metros bajo tierra en el centro de Caracas, en un lugar increíble que llaman la tumba, sin ver la luz, sin procesos judiciales, sin justicia. Con una ruina total. ¿Sabes cuál es el salario mínimo de Venezuela? Menos de medio euro al día. Menos de medio euro al día. ¿Sabes lo que gana un policía nacional bolivariano? Bueno, 20 euros al mes, con arma larga, en la calle. ¿Saben cuántos asesinatos ha habido en Caracas este fin de semana? 267. Y aún así, ha ganado la oposición. No han tenido ni 15 minutos de televisión, ni pública ni privada, porque todos los medios están copados por el gobierno. Así que hoy estoy contento, porque es el comienzo de la esperanza de recuperar la democracia a la que doy cada vez más valor en Venezuela.